El Dato de Lito Ballardo Dale, dale, dale Te veo en una hora en el bar Ok, abrazo ¿Todo bien, Alfredito? Te noto algo preocupado Sí, ¿qué querés con este tránsito que hay? La verdad estoy dos horas para estacionar ¿No puedo ser un puto cospel? Y encima que la película no aparece por ningún lado Pero... Con el dato que te pasé de Ballardo Tenés que estar más que contento Además tengo una novedad para darte ¿Sí? Sí Contame, che Este cuaderno El original Imposible conseguir Pero fijate Pudimos fotografiar el contenido Ahí está todo Me lo trajo Gisela Che, esto es buenísimo Impecable, doctor Colman Elemental, mi querido Alfredito Muy buen material, che El decano de la prensa argentina Ahí tendría que ir En los archivos debe haber algo Esa es buena, ¿eh? La verdad que tanto año trabajando ahí, Camilo Que tiene que haber bastante material Seguramente Che, ¿y alguna otra idea? Pensaba pasar por la facultad Para hablar con algunos de los investigadores Deben saber algo Puede ser Para hablar con algunos de los investigadores ¿Só es tan solo que pasa el vídeo de Roma? ¿Só es tan solo? Enel entarde Es reste